Se le dictó medida de coerción a los 10 implicados en el caso de la operación Pulpo, como se denominó, lo denominó el Ministerio Público a esto. Yo no me voy a referir a eso, yo me voy a referir al protagonista que en mi entender es el que nos enseñó a lo que es la justicia, lo que es el deber, lo que es la integridad, lo que es la profesionalidad, lo que es el hombre sin rencor, el hombre que enseñó a personas como los expresidentes y los presidentes actuales a que todo debe hacerse apegado a la integridad, a la pulcritud, a la decencia y al decor, a la persona que está muy por encima y simplemente no te devuelve con atropellamiento, sino te devuelve con un ramo de olivo o te devuelve con una rosa todo el mal que tú le has hecho, pero con esa rosa te hieren lo más profundo de tu ser porque te descubre y te enseña tu velada naturaleza humana. Yo solamente siento que hay un solo protagonista del hecho del día de ayer y se llama Alejandro Vargas. Para mí me quito el sombrero ante este hombre que fue prácticamente humillado hace par de años cuando intentó ser parte de las altas cortes de este país, que se perdió las altas cortes del país de un verdadero, dio cátedra y enseñanza para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el jefe de la Suprema Corte de Justicia, porque enseñó cómo se debe tratar a una dama, enseñó cómo se debe evaluar a un profesional, enseñó cómo una sociedad debe ser resarcida ante un hecho y de una forma magistral le explicó a cada uno de los implicados la razón por la cual se iba a tomar esa decisión, que no se vio influenciada por aquel que en su momento, cuando se le dio la oportunidad, no se le quería y fue entre los corillos donde se decía déjenlo que se presente, pero no lo quiero, que forme parte de la sarta corte. Y como defendió el honor y como pretendió hacer, descargar con sensibilidad al expresidente Danilo Medina cuando dice y cuando dijo que ellos abusaron del cariño y el amor que le tenían sus hermanos, que abusaron de la imagen del presidente Danilo Medina. Hacer eso es de hombre grande, cuando sabe lo que le hizo Danilo Medina a él. Y no lo tomó como parámetro para tomar las decisiones que tuvo y que hizo y que dijo el día de ayer. Yo creo que el único protagonista, lo único que nos ha enseñado a nosotros, esta sociedad de decencia, de preparación, de hombre, cómo se trata a una dama, le enseñó cómo se trata a una dama, a Jan Alain y al presidente de la República, al expresidente Danilo Medina, cuando avasallaron, atropellaron a la que hoy es la Procuradora General de la República. Le enseñó y se lo dijo para yo ofender a una dama, para yo mandar a la cárcel a una dama, tiene que ser algo muy grande. Le enseñó con sus palabras y sus hechos que están muy por encima de cada uno de nosotros. Pero no así lo entiende él. Lo hace con una humildad que caracteriza solamente a los grandes. felicidades, felicidades, pues, Alejandro Vargas. Bien, mañana nosotros vamos a tener la oportunidad, porque hoy, por un asunto de tiempo, no pudimos compartir con nuestro querido amado José Rosa, quien es ex procurador de la Corte de Operación de aquí de San Francisco de Macorí, con quien nosotros vamos a tratar sobre todo algunos detalles que pudimos, que se observaron y que es importante profundizar un poquito en lo que fue el conocimiento de la medida de cohesión que en el día de ayer concluyó, ya como ustedes han podido ver en los diversos medios de comunicación, donde de los 11, 7 fueron llevadas a prisión domiciliaria, pues, 3 a prisión, perdón, prisión preventiva, 3 a prisión domiciliaria y 1, pues, fue puesto en libertad pura y simple, pero además con presentación periódica. Lo que quiere decir que a los 11 le fueron dictadas medidas de cohesión. Ya mañana les daremos nosotros, pues, profundizando un poquito con nuestro querido amigo Amado Rosa. Me uno a esas felicitaciones del juez José Alejandro Vargas, quien tuvo la responsabilidad de conocer la medida de cohesión que en el día de ayer se le dio ya finalmente, aunque queda pendiente de que algunos, pues, puedan apelar esta decisión. Yo creo que este país, la justicia dominicana, necesita muchos magistrados como Vargas. Yo creo que no todo está perdido y así como tenemos al magistrado José Alejandro Vargas, también existen otros con las mismas condiciones y que pueden seguir poniéndose manifiesto. Y esto es independientemente de lo que pueda pasar ahora en el conocimiento del juicio de fondo. Y esa es otra parte de esta situación, porque entendemos que el juez cumplió con su deber y de qué manera. enalteciendo primero su integridad, su honestidad, que ha sido puesta de manifiesto en los más de 25 años que tiene en la justicia en la República Dominicana. Así que a reiterar nuestras felicitaciones y hacen falta muchos jueces como el juez Vargas para que realmente nos encaminemos en ese carril donde soñamos los dominicanos de que realmente podamos tener una justicia independiente para que podamos crecer en ese sentido. Así que finalmente llegamos nosotros al final vaga la redundancia de este contacto diario. Nosotros agradecidos como siempre de la parte ejecutiva de este grupo Telenor que como siempre sigue dándonos su apoyo para que sigamos para mantener toda la región nordeste del país y del mundo de manera informada. al equipo técnico José Paulino a Melvin allí en el máster Mister Hebre a ustedes gracias por su amable sintonía y a la invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo